¡Suscríbete al canal! Y estaremos conversando sobre el tema del mantenimiento aeronáutico. Bienvenido, profesor Amerio. Bienvenido también. Gracias por la invitación a este programa. ¿En qué consiste el área del mantenimiento aeronáutico? Bueno, consiste en hacer actividades de mantenimiento preventivo, programados, tener actividades de búsqueda de fallas, llamadas comúnmente caza-falla, detectar la falla, repararla, poder hacer también alteraciones, modificaciones emitidas por el fabricante o por un departamento de ingeniería, o bien sea por la Autoridad Aeronáutica de Venezuela o del país de fabricación de esa aeronave. Luego tiene también una gran tarea, por ejemplo, como la planificación y el control del mantenimiento, el aseguramiento de la calidad, etc. Bueno, básicamente son los trabajos que más realiza una persona en mantenimiento aeronáutico, bien sea TSU, bien sea ingeniero o técnico medio. ¿Cuál es su importancia? Bueno, la importancia principal de estas actividades de mantenimiento es en sí mantener o preservar la aeronavegabilidad de la aeronave, o sea, asegurar la aeronavegabilidad de la aeronave. O sea, que eso significa, en otras palabras, el vuelo seguro. Tener un vuelo seguro donde sale del punto A y llega al punto B sin ninguna dificultad. Pudiera tener quizás alguna falla menor, pero la aeronave está diseñada para que las fallas menores no molestan en el vuelo, o sea, de manera que no ocurra ningún incidente. Mantener, pues, la confiabilidad del vuelo o asegurar la misión sin ningún problema. Conversemos ahora del Parque Aeronáutico Venezolano. En su conocimiento, ¿cuál es la situación actual? Bueno, en Venezuela tenemos que todas las aeroníneas poseen aeronaves muy antiguas. O sea, la flota aeronáutica venezolana yo creo que es la que tiene aviones más antiguos en toda Latinoamérica. Creo que no hay otra así como esta. O sea, los dueños de aeronaves tienden a comprar aviones muy económicos porque están en los desiertos en Estados Unidos preservados. Entonces van y los buscan allá a precios muy bajos. Por lo tanto, pues, compran aeronaves que tienen multíciples fallas. O sea, tienen fallas por los años que han volado. Son todas fallas estructurales, entonces hay que estar encima de ellas. Hay que hacer muchas actividades de mantenimiento. Por lo cual, el avión está mucho tiempo en tierra para poderlo poner a volar. De ahí los retrasos y una cantidad de cosas. Entonces, claro, evidentemente el costo del mantenimiento es muy elevado. Entonces, digamos que algunas cosas no se hacen quizás adecuadamente y lleva a que, bueno, los componentes empiecen a fallar y justamente por lo viejos que son. Claro, si uno lleva el mantenimiento adecuado así el avión sea viejo, la aeronavegabilidad es asegurada, no hay problemas. Pero, ¿lo hacen completamente? Aparentemente no porque vemos las cantidades de retrasos y fallas que hay. Además de eso, o sea, aunado a eso, tenemos el problema de que los repuestos, para adquirirlos, como en Venezuela no se fabrica en ninguno de estos repuestos, ni en las zonas aledañas, hay que conseguirlas desde Estados Unidos, cuando los aviones son norteamericanos, y desde Europa, los aviones europeos. Porque en Venezuela prácticamente la flota, la mayor flota es de aeronaves americanas, norteamericanas, entonces hay que comprarlas allá. Por lo tanto, necesitamos las divisas. Para adquirir las divisas tenemos que ir al Cadivi. Entonces, el problema es que Cadivi tarda mucho en adjudicar esa adquisición a través del Banco Central, esa cantidad de dólares. Claro, estamos hablando de que cualquier componente aeronáutico, por más económico que sea, tiene un elevado precio. O sea, no es decir que es caro, pero es que la aeronáutica cuesta así. Entonces, hay que entender que necesitamos una cantidad de divisas enorme para poder mantener una flota, sobre todo siendo vieja, porque la vieja requiere demasiados repuestos. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, aviones más nuevos, evidentemente, el gasto de repuestos es menor. Entonces, quizá la adquisición no sería tan elevada. Pero, a una vez también quiero recordar esto. Tenemos los motores, que son las piezas principales del avión, las cuales requieren de reacondicionamiento. Y en Venezuela no lo hacen, este es el tipo de trabajo. Hacen muchos otros, pero ese no. Entonces, hay que mandarlo también afuera. Cualquier país del mundo lo puede mandar. Para el capítulo igual, siempre hay que cancelarlo en divisas extranjeras, no en bolívares. Por lo tanto, también para eso hay que saber. Entonces, además de los problemas de Cadivi, se unen los del señal. Porque entonces, para salir, para exportar, es un problema de documentos, o sea, es demasiada burocracia para la salida y también para el regreso. Entonces, el pago al arancel siempre es alto. Así sea solo el pago al arancel por la reparación, pero sin embargo es alto. Entonces, todo eso mezclado hace que los problemas diarios a día que tenemos en la aeronáutica sean los que vemos. ¿Qué puede hacerse para corregir esta situación a corto, mediano y largo plazo? Bueno, a corto plazo, evidentemente, el gobierno ya hizo algo, pero me parece que el monto no creo que sea el adecuado, pero aprobó, debido a la presión, me imagino, de todo lo que ha sucedido, creo que fueron 174 o 194 millones de dólares, no recuerdo bien, pero se lo leí en la prensa en estos días. Pero eso es a corto plazo, pero eso no resoluciona el problema. O sea, tiene que ser un flujo continuo, porque las aeronáuticas requieren un flujo continuo. Porque sabemos que de repente un pájaro se mete en un motor, se echó a perder el motor, el motor hay que comprarlo, o sea, hay que mandarlo a reparar, y entonces eso lleva tiempo. Entonces, eso es un flujo continuo, o sea, es corto. A mediano plazo y largo plazo, diría yo, el gobierno debería entender que las aerolíneas requieren renovar su flota. Por lo tanto, yo creo que debería haber un incentivo en que ellos puedan comprar aviones nuevos. Yo supongo que, y decirle, vamos a decir, poner un reglamento a través del Instituto Nacional de Aviación Civil, INAC, que, digamos, no permita volar en Venezuela aeronave más vieja de 15 años, o 10 años, que es un análisis, ¿no? Yo diría que 15 años está bien, pero, y poner una política de renovación, o sea, llegar al punto en que, ok, nosotros no somos un país desarrollado, pero los países desarrollados tienen aerolíneas que cada 10 años renovan su flota. Bueno, por lo menos cada 15 o 20 años renovan su flota, nosotros tenemos años de 30 años. Entonces, yo digo, esa es una. Y la otra es que la Autoridad Aeronáutica, o sea, el INAC, tome medidas, o sea, inspecciones, más a menudo, o lo que ellos llaman aeronavevalidad continua, vayan todo el tiempo, y ahorita más, en cada aerolínea que esté todos los días, un inspector, o dos o tres, verificando que las cosas se hagan, las actividades se realicen. Y claro, llevar el feedback, pero no como policía, llevar el feedback de regreso al INAC, para que las autoridades máximas del INAC, presidente, gerente, se dirijan al ministro, y el ministro al gobierno, explicando cuál es el problema. O sea, que ven día a día lo que está pasando, que los aviones no pueden volar, seguro, si tienen una falla, entonces no lo pueden mandar a volar. Entonces, de eso se trata un poco, que trabaje en conjunto el INAC, gobierno y aerolíneas, para resolver este problema, y que, bueno, incentive la compra de aeronaves nuevas. Finalmente, ¿de qué manera la Universidad Simón Bolívar ha y puede seguir contribuyendo con el desarrollo del campo del mantenimiento aeronáutico? Bueno, continuar haciendo lo que se está haciendo, porque en realidad, todas las aerolíneas, todo el tiempo andan comunicándose, no solo aerolíneas, los talleres, pues ya hablamos también de la aeronáutica privada, o la corporativa, de las empresas, dueños de bancos, de que se mueven. Entonces, digamos que, ellos todo el tiempo están comunicándose con nosotros en la Universidad Simón Bolívar, pidiendo técnicos, porque no los hay. O sea, hay pocos técnicos, o sea, se requieren más. Entonces, lo que tenemos que es ver bien el, o sea, es decir, el perfil del técnico está perfecto, pero tenemos que incentivar un poco la carrera. Digamos, está un poco deprimida, no hay propaganda en los liceos, etcétera. Entonces, creo que debemos aumentar, tratar de aumentar esa matrícula un poco más, porque es un poco lo que se van graduando. Y, aunado a eso, pues creo que necesitamos mejorar, pues, nuestros laboratorios, etcétera, para profesionalizar más el técnico. Sin embargo, ellos, o sea, le agrada muchísimo contratar a un técnico de la nación bolígara. Porque viene o mal con todos los defectos que pueden haber todavía. Ellos son muy bien preparados y digamos que, este, inmediatamente toman las riendas de las cosas. Así, lo que no sepan inmediatamente lo, son, tienen la capacidad de aprenderlo rápido. Y tienen la humildad, pues, de entender, de decir, bueno, no sé hacer y lo quiero. Y así son todos, realmente. Yo que he analizado y tengo 20 años en esto, digo que, realmente, o sea, lo que tenemos que seguir, lo que estamos haciendo y tratar de mejorarlo siempre más. Profesor Amerio, muchísimas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros sobre el tema del mantenimiento aeronáutico. Gracias por la invitación. Gracias.